Música 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 Hora de Dios Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso Música Acoge complacido Señor la sofrera de tu pueblo y haz que por estos sacramentos desesperados consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté en todos nosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad el gusto y el pario a nuestro nivel de salvación darte gracias siempre y en todo al Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de todo sino que poseemos ya la prenda de la eternidad porque ante el neto al primicio del Espíritu porque nos asustaste a Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso somos unidos a todos los ángeles te alamamos y te aclamamos lleno de alegría diciendo que nos asustaste y unidad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en la unidad del Espíritu Santo todo el nombre y toda la gloria ordo al siglo de los siglos Amén y él es la recomendación del Salvador es una divina enseñanza donde nos atrevemos a decir Padre y Mastro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libran del mal libran de todo su mano el Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo ese orden mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz con respecto mi paz con todo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre ahí con vosotros como hijos de Dios intercambiado ahora un siglo de comunión fraterna gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor Amén. 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 Comunión espiritual. Amén. 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 Acompáñame, Señor, con tus continuos auxilios, a tus alimentas con tus sacramentos, para que en tus miserios y en nuestra vida recibamos el fruto de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias por la participación en la celebración de la Santísima Eucaristía. Dios le paga, menos que hace un paciente que llegue a muchas personas, la celebración de la Santísima Eucaristía. Dios bendiga, nos guarde y abre su amor. El Señor esté con vosotros. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro cuando ustedes se les tenga misericordia. Amén. Vuelva a los pies de usted un alma y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo uno de vosotros y los acompañe siempre. Con el auxilio de María Santísima, por él y su vida en paz. En la bendición de Dios Todo Poderoso, en la bendición de Dios Todo Poderoso, el Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días